Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a través de Accesso VIP, el programa de los famosos, aquí en Multimedia Chicago. Déjenme decirles una cosa, que hoy tenemos a un músico muy, muy importante, es internacional. La verdad que es un honor tenerlo aquí, vamos hablando de su carrera. Él es Rodrigo Cárdenas y además ha estado trabajando con muchos artistas y la verdad que es un honor tenerlo aquí por primera vez. Nos vamos con Rodrigo Cárdenas. Rodrigo, gracias por estar aquí en el programa. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad de esta entrevista y es un placer estar aquí. No, hombre, es un placer saludarte. Pues vamos a estar hablando de tu carrera. ¿Quién es Rodrigo cuando no hacen los proyectos en un tiempo libre? De eso se trata ese programa y también vamos a hablar muy a fondo, a ver qué es lo que te ha dejado ese instrumento que has tocado por muchos años. Pero pues de entrada, como decían por los artistas, Rodrigo, dinos, ¿de dónde eres originario? En Nací en Guadalajara, Jalisco, en México. Sí. Desde muy pequeño mis papás se mudaron a la Ciudad de México y crecí en la Ciudad de México. Aquí hacemos que ustedes se la pasen súper. Pero dinos, sabemos que no solamente eres bajista, eres arreglista, eres director, eres productor, director. Haces muchas cosas que uno a lo mejor nunca se imaginó. Pero, Rodrigo, dime una cosa, ¿viene de familia esto de la música? ¿Cómo se inició esta pasión de la música? Sí. ¿En qué momento decidiste pues meterte de lleno a esta carrera? Es correcto. Bueno, mi padre es un excelente arreglista, bajista y músico. Desde mi madre, que en paz descanse, era una cantante excepcional. Y desde niño yo escuchaba a mis papás cantar, tenían un grupo, un cuarteto vocal. Y mi papá, este, tocando la guitarra, mi mamá cantando, este, pues más adelante mi papá empezó a tocar con artistas famosos como Marco Antonio Muñiz, José José, en aquella época, ¿verdad? Y entonces, toda, desde que tengo uso de razón, no hubo música en la casa. Entonces, yo aprendí a tocar la guitarra a los 10 años, mi papá me enseñó. Y, este, y después sí estuve en todos los grupos musicales del, de la escuela, ¿no? De secundaria, de high school, la preparatoria y todo eso. Y ya, y ya no paré a partir de ahí. Y, conforme iba estudiando todos los grados, siempre estaba en una actividad musical. Entonces, al ver a tus padres que se dedicaban a esto, ¿te llamó la atención? O sea, ¿te imaginas algún día, dices, yo quiero tocar el bajo, no sé, de repente piano, guitarra, este, digo, porque, pues, a esa edad dices, oye, pues yo quiero hacer algo, pero no sé qué. ¿Qué fue lo primero que te pasó por tu mente? Bueno, irónicamente, yo no quería ser músico, porque, este, tú sabes, de repente los lineamientos, a veces la sociedad como que te orilla a sentir que el músico no es respetado. Muchas veces pasa eso en México, ¿no? Y entonces, este, yo no sé, como que, mi pasión es la música y siempre lo ha sido. Pero, al principio, es, es curioso porque, eh, yo estudié dos carreras, este, ingeniería industrial en la UNAM y ciencias de la comunicación en la Universidad Intercontinental. Y yo de necio, ¿no? Es que tengo que estudiar una carrera, tú sabes cómo es, poco a poco. Y, este, y sin pensarlo, al mismo tiempo, pues, ya estaba trabajando aquí como músico allá y, de repente, hasta que tuve que dejar, este, la carrera de ciencias de la comunicación y dedicarme 100% a la música, ¿no? Porque también estudié música, obviamente, entonces estaba estudiando todo al mismo tiempo, pero como que no me quería dedicar al 100% a la música y terminé dedicándome a la música 100%. Perfecto. Oye, te quiero hacer una pregunta, pues, lo estabas mencionando al principio, que has estado con muchos artistas, por ejemplo, Juan Gabriel, Fonseca, Ricardo Arjona, este, entre muchos, actualmente, pues, has estado participando con los temerarios, pero, con los temerarios. Y, además, fíjate que, pues, no sé cómo lo viviste en ese momento, ya trabajé con esas personas, pero quiero que me digas cómo empezó esta oportunidad. O sea, ¿cómo te llegaron todas las oportunidades para estar con los artistas? ¿Alguien vio tu trabajo? Estuviste en una agrupación anteriormente. ¿Para qué pudieran ver tu trabajo? Bueno, le doy gracias a Dios de que toda mi educación musical y el proceso fue desde abajo. O sea, yo no llegué a tocar, porque el primer trabajo profesional que tuve con un artista fue con Ricky Martin cuando empezó su banda. Ok. Entonces, este, todavía no era tan famoso como lo es ahora. Acababa de salir de menudo. Y, 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 y todo este proceso fue muy bueno porque aprendí mucho. Yo toqué en todos lados, toqué en bares, en este, en grupos versátiles, los cuales yo respeto muchísimo porque, porque se necesita mucho conocimiento musical para poder tocar. Yo soy muy respetuoso de los estilos. Entonces, cada, cada, con cada artista que toco, con cada, cada canción que toco, trato de tocar lo mejor que yo pueda, aunque no, aunque yo no sea del lugar de donde es originaria la canción o el estilo, ¿verdad? Pero intento hacer mi mayor esfuerzo. Entonces, todo eso me llevó a hacer, como que un, hacer investigación musical de ver cómo se tocaba esto, cómo se tocaba el otro. Poco a poco, hasta que tuve la suerte de conocer a mis mentores, que son Waldo Madera, Héctor Infanzón y Armando Montiel, los cuales les vivo eternamente agradecidos porque son parte, un pilar muy importante de mi educación musical. Y entonces, eh, tuve la suerte de participar en el cuarteto de jazz, Héctor Infanzón, de jazz latino, este, diez años. Ahí, de verdad, eh, mi nivel musical subió muchísimo. Y cuando estás en un grupo tan importante, pues, se correló entre los músicos y de esa manera fue que empecé a trabajar con artistas, gracias a, a la excelencia que tenía, eh, bueno, que todavía tiene el cuarteto de Infanzón, todavía siguen tocando, ¿no? Y ya no estoy ahí, pero, pero para mí fue el pilar de mi educación musical en la calle, ¿no? Porque, pues, además de estudiar en la escuela, obviamente ahí, ¿no? Entonces, fue, fue ahí que, que empecé a trabajar y, y como en todos los trabajos, cuando, cuando quedas bien de alguna manera o haces bien tu trabajo, pues, pues, solito se, se recomienda y te empiezan a llamar de otros lados y, y así funciona. Lo, lo, lo que, lo que nunca hay que dejar de hacer es de estudiar y tratar de ser siempre, eh, lo, el mejor y tratar de ser lo mejor que puedes hacer y, sobre todo, ser mejor persona todavía aún, además de. Perfecto, perfecto. Dime una cosa, ¿cuáles de los artistas que mencionamos fueron los que tuvieron la primera oportunidad para trabajar con ellos? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cómo viviste ese momento de que te llegó la oportunidad? ¿Con cuál de los artistas fue? Bueno, fue, fue con Ricky Martin, eh, eh, mi amigo Waldo Madera me, me, me recomendó ahí y, y fue una experiencia así como muy excitante porque yo nunca había, nunca había escuchado tanta multitud gritar al mismo tiempo, digo, en los estados de fútbol y eso, ¿no? Claro, pues, pues, el escenario se vive diferente, ¿no? Entonces, cuando dice, ah, la gente así, este, fue como que una emoción, una adrenalina muy, muy particular que, que tenemos los músicos, los cantantes, todos los artistas que tienen un escenario, eh, sienten, ¿no? Y, y cualquiera que se dedique a esto no podrá negármelo. Entonces, sí, 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 sí 4.98 y fíjate cómo es la vida, ahora estoy trabajando otra vez con Cristian Castro, aquí saliendo de la pandemia, me volvió a llamar y ahora mismo estoy trabajando con él estos meses, y este y justo el fin de semana pasado hubo unos shows con Manuel Mijares, entonces los dos artistas con los que había tocado en algún momento toqué con ellos, el fin de semana en California estuvimos, y bueno, después estuve 10 años con Ricardo Arjona que fueron una experiencia muy importante unos shows muy grandes muy bien hechos los shows y después me mudé a Miami con mi familia y aquí en Miami fue cuando empecé a trabajar con Los Temerarios, y ahora ya llevo 13 años con ellos, y estoy muy contento trabajando 13 años, oye, pero dime una cosa cuando pasa todo esto de los artistas que te empiezan a conocer, te dan trabajo ¿qué dice tu familia? lo digo que la emoción que tú lo estás mencionando que dice tu familia, la gente que te conoce que te rodea, que veían que estabas teniendo mucho éxito este, de repente tú sabes, oye, pues yo te vi aquí en este concierto con ese artista te empiezan a reconocer te empiezan a pedir autógrafos ¿qué momentos, o bueno, qué ¿qué era lo que vivías cuando ya empezabas a realmente ya darte a conocer internacionalmente? bueno, en realidad la vida de un músico de los que se dedican a tocar con artistas es diferente no es de que me pidan autógrafos en el aeropuerto porque nadie me conoce la verdad siempre he estado detrás de un artista y siempre he tenido muy claro mi lugar en ese sentido, ¿verdad? digamos, uno no es el famoso o el famoso es el artista y entonces, si yo voy en la calle nadie me va a reconocer pero el mayor reconocimiento es de mi familia de mi esposa de mis hijos de mis hermanos que dicen oye, qué bueno que estás tocando con esta persona con la otra te vamos a ir a ver al show y todo eso mi esposa es músico ella es una excelente pianista ella es doctora en piano en ella me ha apoyado muchísimo y ha sido un pilar muy importante para mi carrera perfecto has participado en 80 más de 80 discos con 12 nominaciones para muchos artistas en los Grammy Latinos o sea el ver pues ahora sí que digamos que lo que te has aportado en esas producciones que has participado que te ha dejado cómo te sientes el de escuchar lo haber escuchado más bien ¿sabes qué? pues oye para tener esas 12 nominaciones del parte de ese granito de arena que tú pusiste ¿cómo lo sentiste? cuéntanos pues bueno me siento muy afortunado de que de que en esos 12 discos en los cuales yo grabé o sea las nominaciones no son para mí sino son para el artista yo participé en 12 discos que fueron nominados para el Grammy y este yo fui parte de eso en la mayoría como bajista y en un par de ellos como arreglista y este y es por eso que que fueron nominados esos 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 discos de esos artistas muy importantes como Alejandro Fernández como Ricardo Arjona como Fonseca muchos otros artistas con los que he tenido la suerte de grabar y bueno he obtenido mucha experiencia grabando en discos de mucha gente y conocido músicos y productores muy importantes y pues siempre mi sueño al momento de venir de venirnos aquí a Miami y vivir fue pues convertirme en un productor y lo cual ya llevo haciendo 15 años y este y pues estoy muy contento con lo que he aprendido eso ha sido una universidad tremenda sobre todo el hecho de haber tenido la fortuna de producir un disco de 22 temas del señor Juan Gabriel que en paz descanse el cual temas inéditos no se ha publicado ya se publicará en su momento esperemos que sea pronto para que la gente lo pueda escuchar está muy bonito y bueno estoy muy emocionado de que en algún momento se pueda publicar ese disco del cual estoy muy orgulloso perfecto además no solamente de ser un buen músico pues digo tienes muchos skills o tienes muchas pues cosas que haces no lo estamos diciendo que estás en tu estudio si no me equivoco me parece que es donde haces exacto donde haces todas las travesuras ¿verdad? exactamente esta es mi cueva este pues mira los músicos hoy día no te puedes limitar solamente a yo soy bajista he sido bajista toda mi vida claro no te puedes limitar solamente a digamos a una disciplina entonces te tienes que volver productor ingeniero arreglista copista copista es el que hace las partituras mezclador masterizador en la pandemia en la pandemia me volví editor de video con videos virtuales mi esposa trabaja con el Miami Children's Chorus y me recomendó para hacer ese trabajo y estuve un año trabajando con el Miami Children's Chorus haciendo videos virtuales de esos que salen en las caritas de los niños tremendo porque se hace una preproducción luego los niños entregan el video entonces yo pongo todo junto sincronizo mezclo y hago el diseño del video y ha sido un aprendizaje tremendo para mí así que ahora sí que una tarea más que pude aprender ahora en la pandemia que era muy importante que todos los músicos sobre todo que llegó la pandemia lo primero que cortaron fueron los conciertos por ejemplo tenemos dos años de no trabajar con los temerarios claro pues es mi trabajo principal verdad este el último show creo que fue en febrero del 2020 y afortunadamente el tour comienza ya ahora en febrero del 2022 estamos ya muy contentos de que comience y y sí dos años sin trabajar en conciertos que es a lo que uno se dedica principalmente así como que te pega duro pero uno se tiene que reinventar verdad entonces claro por supuesto aprender a hacer otras como te decía otras disciplinas entonces gracias a Dios siempre siempre he tenido trabajo si no son los videos virtuales es un cliente que viene a que le produzca algo sin un arreglo de esto arreglo de lo otro por ejemplo recién produjo el show de Cristian Castro el cual estamos tocando en vivo ahora entonces siempre salen cositas gracias a Dios perfecto a ver Rodrigo dime una cosa antes bueno ya que estuviste con todos estos artistas como te llevó esa oportunidad de entrar con los temerarios a trabajar con ellos este como te llevó esa oportunidad como te enteraste este como fue tu entrada con ellos cuéntanos bueno el tema de los temerarios para mí es muy importante porque fue una oportunidad de los ángeles así se ha pedido Adolfo y Gustavo ángel en toda la extensión de la palabra fue una oportunidad de los ángeles porque yo estaba terminando una gira con Ricardo Arjona y tuve la suerte de que Adolfo fuera a un show aquí en Miami invitado por el ingeniero de luces tal que también Fabián Bollino que le agradezco infinitamente que me haya presentado con Adolfo gracias a Fabián tuve la suerte de conocer a Adolfo y gracias a eso estoy ahora con temerarios todavía conocí a Adolfo nos caímos muy bien desde el principio él me dijo que estaba buscando un director musical él vio el show de Arjona y le pareció le gustó mi actuación como músico en el escenario habló conmigo tuvimos muchas juntas para ver nuestros sistemas de trabajo coincidió con que eran muy similares y este y él quedó contento con pues con todas las ideas que yo tenía este con todo eso y me pidió que le armara una banda de músicos de aquí en Miami para que fuera más fácil de aquí salir para allá ¿no? claro gracias a ellos pude quedarme aquí en los Estados Unidos y gracias a ellos este nos ha ido muy bien benditos a Dios y mis hijos tienen una oportunidad de estudiar y todo este entonces le estoy eternamente agradecido a los temerarios de verdad y lo mejor de ellos es que te hacen sentir como una familia obviamente el concepto de temerarios cambió porque antes era un grupo en los cuales todos salían en las portadas llegaron un momento en la vida profesional de ellos en los cuales dejó de ser así y ahora los temerarios son solamente Adolfo y Gustavo y nosotros somos los músicos que los acompañamos a ellos con mucho orgullo y con mucho gusto y este y somos la banda que 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 estamos con ellos junté a la banda aquí en Miami vi tus entrevistas ya tuviste oportunidad de entrevistar a Rafa y a Javi como te podrás dar cuenta pues uno es dominicano y uno es cubano exacto la gente se pregunta con pensando en el formato normal de los grupos mexicanos pues que todos son mexicanos que son familiares es normal entonces de repente la gente como que que hace un cubano ahí o un dominicano no sé un colombiano pues nada son músicos excelentes de primer nivel que viven aquí en Miami claro toda la banda se escogió con primero que nada calidad humana todos los músicos son así entrañables fue lo que más le gustó a Adolfo cuando hicimos la audición y obviamente la calidad musical tiene que ser perfecta porque porque como te decía en un principio de la entrevista cada estilo tiene tiene su chiste no cualquier músico puede tocar cualquier estilo y el músico el estilo de los temerores es muy particular si no se toca como es no suena claro me encanta que Adolfo es sumamente exigente y él tiene tiene una oreja él y Gustavo si te si si tocas una nota que no es la que la que está establecida se dan cuenta de inmediato y te dicen oye eso tiene que ser y tienen toda la razón hay que tener toda la música y tocarla como debe de ser para que suene con la esencia que tiene esa música entonces este he aprendido muchísimo muchísimo este en todos estos años con ellos y bueno cuando hicimos la audición en lugar de estar audicionando un músico otro otro le preocupo que si hacemos una audición con unos músicos con los cuales yo confío musicalmente y sobre todo que son mis hermanos todos ellos se han convertido pues en mis mejores amigos básicamente durante todos estos años entonces le propuse a Adolfo tocar siete temas tres temas de los nuevos porque estaban haciendo el crossover de estilo un poco más pop combinado con música dos rancheros dos cumbias y dos temas originales de Temerarios entonces hicimos la audición con los siete temas y pues Adolfo estaba muy contento y cuando nos escuchó y sintió la vibra de nosotros fue cuando tuvimos la suerte que dijera que sí y por eso es que estamos ahí todavía desde entonces desde hace tres años y bueno muy contentos como te digo para nosotros es como una familia la manera en la que nos tratan con ese respeto con ese cariño y pues bueno ahí seguimos felices perfecto oye tú lo dijiste muy muy importante lo que mencionaste no solo el músico llega y sabes que vamos a tocar una canción y es todo o sea tiene que ser a la perfección entrar en el mismo canal donde están todos pero como tú lo dices es muy difícil acopiarse a otros géneros y por eso hay que estudiar y prepararse ¿a algún momento te sentiste muy presionado por estar pues digamos que la mera página de la música de los temerarios sé que hay cambios pero ¿te fue un poco difícil en algún momento? bueno sí claro porque mi responsabilidad no solamente es como bajista sino director musical yo le prometí a Adolfo que su banda tenía que sonar perfecto y sí la presión es fuerte pero afortunadamente los músicos que participan con temerarios todos son súper profesionales y se les da las canciones las partituras se estudian todo perfecto y llegamos al ensayo ya con todo ensamblado y ya nada más Adolfo y Gustavo nos guían en algún estilo o en alguna forma de tocar para que suene suene como ellos lo quieren o sea nosotros somos músicos profesionales y tenemos la obligación de tocar exactamente todo como se nos pide yo digo el músico que no quiere tocar lo que se le pide pues que no se contrate ¿verdad? exacto entonces y nuestra nuestra siempre nuestra filosofía como músicos como músicos profesionales es que que siempre hay que tocar con lo mejor que tienes y con todo sobre todo el mayor respeto a la música que estás tocando al estilo exacto muy bien ¿qué te ha dejado hasta ahorita de esos 13 años con temerarios? ¿qué tanto has aprendido? ¿qué tantas cosas has vivido? lo digo que has visitado México Estados Unidos muchos lados como tú lo dices la gente la vibra que se siente el sentir que están cantando el público de esas canciones me gustaría que me contara alguna anécdota algo que hayas vivido al inicio de un concierto en una grabación ¿qué tanto te ha dejado? bueno lo que más he aprendido de estar con temerarios es que conocí un público un público que va con todo su corazón a ver el show eso a mí me conmueve mucho sobre todo que había tocado con artistas más como como del estilo digamos un artista hombre digamos un Ricky Martin claro está lleno de jovencitas y eso ¿no? pero con temerarios es impresionante van niños van van señoras van señores van gente mayor este y la pasión o sea tú estás tocando y ves como una pareja se está abrazando mientras tocamos y unos románticos hombres llorando mujeres llorando luego bailando dependiendo la canción luego feliz riendo o sea ves ahí una pasión a mí me conmovió muchísimo el público de los temerarios y guay esto es real ¿no? muchas veces sientes como que el público está ahí nada más así le gusta el artista y eso pero no como que muchas veces no se entrega el público entonces la entrega del público para mí fue fue un shock me encantó ¿no? ver el público de los temerarios y la otra parte que me encantó mucho fue la sencillez de Adolfo y Gustavo o sea ellos son son enormes son famosísimos ¿no? y son pero las personas más sencillas que te puedas imaginar con un gran corazón este te voy a contar una anécdota rapidísima muy bonita están estando en un casino allá por California y y se nos acercó una señora a los músicos no a Adolfo y a Gustavo sino a sí sí y nos dijo mira este nos enseñó una foto de su hijo con un traje militar se veía un zamaco como de unos 20 años dijo mira él fue dos veces a Irak o algo así ¿no? en la guerra ¿no? pero regresó y tuvo la mala suerte de que lo mataran en un asalto o algo por el estilo ¿no? entonces estamos mañana celebramos el aniversario luctuoso y me enseñó la foto ay señora bueno que Dios la bendiga a usted su familia y a su hijo que Dios lo guíe en su camino y ya pasó coincidió con que nos tocaba viajar con Gustavo a los músicos porque cada quien tiene su transporte ¿no? para por comodidad de los artistas Adolfo tiene su transporte los músicos tienen su transporte los técnicos tienen su transporte para es mejor logísticamente ¿correcto? algo pasó con el transporte de los músicos que no pasó y nos dijeron váyanse con Gustavo traía una camioneta grande somos cinco nada más tampoco somos muchos y nos dijo Gustavo este ah para esto siempre traemos una persona que documenta todo con video obviamente no estaba ahí nos dijo Gustavo vamos a hacer una paradita rápida y sí sí Gustavo bueno fuimos paramos en el panteón donde se estaba celebrando un aniversario lectoroso de este muchacho y Gustavo acapella fue a cantarle una canción al niño que era su canción favorita era nada más entonces uff nada más me acuerdo nos agarramos de la mano todos con la familia del muchacho y empezó a cantar él en medio yo cuando vi eso dije wow que bárbaro y después yo este cuando salimos de ahí que llegamos al lugar le platiqué al muchacho al que documenta dice por qué no me avisaron le digo no pues es que Gustavo no es así o sea Gustavo no te iba a decir mira voy a ir a voy a cantar y voy a hacer esta acción desde el momento ellos son así ellos son así y no no tenía por qué avisarle a la gente del video y todo eso fue una cosa espontánea que salió de su corazón y así como eso Adolfo también hace muchas cosas así o sea son entrañables la verdad entonces eso me enseñó a entender por qué su música es tan tan bonita y por qué su música le llega tanto a la gente ¿cuál de las canciones ¿cuál de las canciones temerarios de las originales y hasta ahorita son las que te gustan más? bueno es que me me encantan las las dos porque es que el sentimiento es impresionante de repente me gusta mucho como soy como soy músico obviamente me gusta el crossover de pop pero me gusta más el sentimiento de las canciones originales claro mi vida es tú es una canción muy bonita y es increíble que 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 Adolfo tiene la visión por ejemplo si tú vas a show vas a darte cuenta que hacemos las introducciones originales que es la las que la gente conoce claro ya después hacemos como la versión pop metida ahí pero va todo basado en las versiones originales porque claro la que la gente ama la que la gente va a escuchar y hay que darle al público lo que ellos quieren escuchar perfecto si oye pues que padre que nos compartas un poquito de toda tu carrera no solamente con Temerarios sino con todos los artistas y más con lo que comentaste ahora con Gustavo de esto que hizo por este este niño su homenaje pero dime una cosa ya van a retomar la carrera con Temerarios para febrero que viene están preparando algo vienen sorpresas por favor cuéntanos bueno parece ser que hay un calendario no lo tengo muy claro pero al parecer comenzamos a principios de febrero en Estados Unidos habría que meterse a la página de Temerarios para ver exactamente cuáles son los lugares donde vamos a tocar pero si tengo entendido que ya empezamos en febrero y este y bueno tocará irse un par de días para recordar todas las canciones porque tenemos dos años de no tocarlas y bueno estudiar mucho en casa para ya llegar perfectamente preparados y este y tenemos sorpresas con más canciones canciones de las originales que se han estado agregando y vamos a ver como Adolfo y Gustavo diseñan el nuevo show pero pero va a estar muy muy perfecto pues van a andar por acá si no tengo este si no estoy mal o equivocado vienen por abril Adolfo y Arenda en Chicago ojalá pueda pues ahora sí que nos ha echarnos una vuelta allá con ustedes a ver si se puede hacer para saludarlos y ya sea ahí en el escenario o allá donde estén hospedados ¿verdad? para qué gusto se ir a saludarlos ahora que vengan acá a Chicago claro que sí será un placer será un placer verte por allá cuando vayamos por allá Rodrigo ¿cómo pueden saber de tu carrera en redes sociales? bueno Rodrigo Cárdenas Bays debajo ese es mi Instagram y también mi Facebook perfecto señoras y señores ahí está Rodrigo Cárdenas pues un maquita internacional que gracias a ti por esa entrevista y esta historia y te deseamos lo mejor los éxitos este pues ya que van a regresar después de esta pandemia ¿verdad? sí 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 pues ahora sí que este ya estamos acá muy emocionados de comenzar la gira nuevamente y de pisar esos escenarios los cuales nos nos encanta estar ahí arriba perfecto muchísimas gracias Rodrigo tomando un fuerte abrazo éxitos y nos vemos pronto por acá en Chicago al contrario Andrés gracias por la oportunidad y bueno lo mejor para ti y este he visto tus entrevistas están muy buenas claro vienen vienen más músicos músicos más sí objetivo y todo de verdad muchas gracias muchísimas gracias cuando gusten este es tu casa y bueno pues ahí pues esperamos también hacerte un día la invitación el baterista de Temerarios y tus otros compañeros por supuesto ok bueno con mucho gusto señoras y señores somos Multibedia de Chicago muy buenas tardes soy Andrés Salva este es Acceso VIP el programa de los famosos muy buenas tardes